En el marco de la relación interinstitucional con Infotep San Andrés, hemos venido compartiendo capacidades entre las dos instituciones y en este momento el convenio que estamos suscribiendo tiene el propósito de transferir, de compartir las capacidades que hemos logrado consolidar en lo que tiene que ver con diseño curricular, en el caso nuestro materializada en toda una oferta nueva de programas técnicos, tecnólogos y profesionales y pues justamente el convenio tiene el propósito de diseñar oferta académica para Infotep San Andrés Islas, obviamente oferta que conecte con las necesidades de la isla, de su entorno. La idea es precisamente eso, el fortalecimiento de las relaciones entre ambas instituciones y obviamente lo que eso puede traer como producto. En este momento la idea es darle continuidad a un contrato interadministrativo que se suscribió en aras de fortalecer los temas de diseño curricular y a su vez todo lo relacionado con la oferta académica que estamos trabajando en la isla de San Andrés. El nodo que se creó con el propósito de rendir cuentas entre Infotep San Juan del Cesar, Infotep San Andrés Islas e Infotep Ciénaga creo que va trascendiendo a otras dimensiones del actuar institucional. Hoy nos hemos constituido en un bloque de aliados de cara al fortalecimiento de las funciones sustantivas, de compartir capacidades, de compartir experiencias, de compartir recursos, de facilitar procesos de movilidad de estudiantes, de profesores. Pues prácticamente hemos constituido de hecho una red de instituciones técnicas que ha permitido avanzar tanto en la calidad, en la cobertura y demás procesos institucionales que tienen el propósito justamente de hacernos no solo más visibles sino reconocidos en nuestros respectivos territorios. Se ha evidenciado el fruto, el producto de esta relación en temas de investigación como te decía ahorita, en temas de diseño curricular y general aspectos académicos que finalmente le brindan mucha más robustez y mucha más fortaleza al componente misional de la institución. Gracias por ver el video.